¡Aplausos! 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 No podía hacerlo de otra manera. Este público a Venezuela nos ha servido a dar una ventaja de música y de canciones. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, está sumamente nervioso. ¿Qué le parece si seguimos cantando esta noche con... Camilo Sexto, los Grandes Sexto, con un coro de 20.000 personas? Recordándola, Camilo Madía. ¡Aplausos! 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 Vamos a seguir cantando, aunque sea la última de esta noche. La gente, la verdad es que estamos viendo el aplausómetro, pero esta no es de que se quita. Depende de usted, señor alcalde de Vida del Mar. ¿Qué quiere decir? Con Jorge Carlin entrega la gavieta de plata para Camilo Sesto. Gracias. Y ahora para despedirnos, lo último con Camilo Sesto. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!